¡Aquí vamos de nuevo! Léelo. A la muerte misma engullo para crear vida en el futuro. Ah, esa me gusta. ¿La habré escrito yo? ¿Eso es la respuesta? Dice tierra. Engulle la muerte y trae vida. Ve. Yard. Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos. Estoy muy seguro de que esa sea la lección. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Teníamos que hacer cosas de dioses y ellos se entrometieron. Nos involucraron en sus pequeños problemas. De nuevo, ¿qué tal si lo dejamos tal como está? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte. Tal vez te sientas demasiado bien en este momento. Con un gran poder llega una gran elección, muchacho. Puedes centrarte en tus propios objetivos o poner tu divinidad al servicio de otros, tal como lo hizo Tyr. La gente lo amaba, ¿no? Sí. Un dios de la guerra. Pero uno que luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y honesto. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Entonces hay dioses buenos. Una vez cada luna, sí. Se sabe que ha sucedido. Aquí hay lugares que nunca había escuchado. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para prevenir guerras y caos. Y también sabía que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odín siempre ha acaparado el conocimiento guardándolo celosamente, Tyr era abierto y compartía su conocimiento y sabiduría. Los mortales lo adoraban por esto y le demostraban su afecto con regalos en todo el mundo. ¿Entonces qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de estar ayudándolo a robar sus secretos para los Aesir. Francamente, es lo mismo de lo que me acusó a mí. Aunque en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudaba a los gigantes? Así es. Se sentía responsable por el sufrimiento que les infligió Odín. Sospecho que tuvo algo que ver con ayudarlos a cubrir su rastro. La torre de viaje perdida. ¿Correcto? Lo que sea que haya sucedido, creo que solo pudo pasar con la colaboración de Tyr y los gigantes. ¿Dónde está la runa negra al calzar? No lo sé. Nunca había estado aquí. ¡La piedra! ¡Tiene que ser eso! No creímos que sería tan fácil. No, aunque deseaba que lo fuera ¿Y ahora? Hermano, una trampa para los vientos de Hel ¿Pero dónde crees que estén los vientos? ¿Los vientos de qué? Ah, olvidé mencionarlo Cuando estabas enfermo, vas a Helheim por la cura ¿De verdad? Fue una experiencia terrible, por cierto Aunque tu padre aprendió un truco nuevo Con un poco de ayuda de Brock ¿Brock también estaba? Yo, pero... Lo hablaremos después Muévelo, o tal vez lo pierdas, hermano Eso fue un poco hostil Mira, pequeños pasajes en los lados Perfectos para el niño Eso es muy pequeño para mi padre Pero, estaré bien Con cuidado, hermano Freya no está aquí Para el rey, te den regreso si se cortan los dos Salvan su cabeza Vaya... ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Qué encontraste? No te distraigas No olvides por qué estamos aquí De acuerdo Eso es de una gran tierra desértica, muy lejos de aquí ¿Hay dioses ahí? Ah, sí, muchos, muchos dioses Buenos o malos Temo que no es tan sencillo No, 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 no No, 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 no Mira, un trato Encima de ti, fuego Más a tu izquierda No, 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 no ¿Qué viste en la bóveda que te molestó? No es importante Parece importante para ti Solo fue una reacción impulsiva No te preocupes por mis fallas Vaya, eso fue casi una disculpa Bien, supongo que te gusta destruir cerámicas Parece lógico que el segundo anillo se comporte como el primero Solo debemos capturar los vientos ¡Gracias a tu izquierda! ¡Solta la tabla! ¡Gracias a tu izquierda! ¡Gracias! Mira, solo quiero la verdad de ahora y adelante, ¿está bien? No me importa si le hace daño o no, quiero aprender Solo porque odio ser un dios no significa que yo también deba ser ¿Más pasajes pequeños? Ya sé, ve No puedo ver, hermano ¡Gracias! Y yo pensé que las sierras daban miedo ¡Mira! Son los gigantes lobos ¡Skoll y Hattie! Así es, los portadores del día y la noche El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna, ¿verdad? ¿Tir los conocía? No lo sé, pero les tenía el suficiente aprecio como para cubrir con ellos una pared enorme de su boca ¡Gracias! No lo disfrutas para nada Lo de ser un dios De aventuras en un lugar sorprendente Tal vez madre quería que nos divirtiéramos un poco Todo lo que hemos visto y hecho Quizá fue su último regalo No veo otra trampa para los... Ah... ¿Vientos de hell? Tal vez podamos subir a uno de esos balcones para ver mejor ¡Gracias! ¡Hastos tenemos los que me dio a uno de ellos! ¡No es como para qué! ¡Hasta la peluido! ¡Hasta la peluida! ¡Hasta la peluida! ¡En el blanco! ¡Vamos por encima de ti! ¡Tragora a su derecha! ¡La próxima vez puedo disparar a más flechas! ¡Tú solo dime! ¡Mira! ¡Ahí está la trampa de viento! ¿Qué pasa con estas? El pensamiento es más veloz que el viento Tal vez no sea cuestión de velocidad ¿Hay algún otro lugar al que los vientos puedan llegar? ¿Sabes? Para ser alguien tan amado, Tyr era muy paranoico ¡Ah! Gracias a Odin Y con razón ¡Tragora a su derecha! ¡Vamos! ¡Oji! Escúrame ¡Y con razón! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, bien pensado. ¡La runa! ¡Está bajando! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El Ragnarok tiene que comérselos, pero están fuera de lugar. Buen chico. Entonces la luna va a la izquierda, él solo a la derecha, con Midgard en el centro. ¿De qué palanca tiro? ¡La izquierda! ¡La del medio! ¡Rápido! ¡La barra del medio! ¡La del medio! ¡Luna a la izquierda, solo a la derecha, Midgard en el centro. ¡La del medio! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Luna Midgard, solo! ¡Luna Midgard, solo! ¡Pierta! ¡La del medio! ¡Derecha! ¡La del medio! ¡Madre! ¡No! ¡La barra del medio! ¡La barra del medio! ¡Tira a la derecha! ¡La barra del medio! ¡La izquierda! ¡Debo ordenar esta! ¡Luna izquierda! ¡La del medio! ¡La izquierda! ¡Luna a la izquierda, solo a la derecha! ¡Tira a la derecha! ¡Losimos! ¡No puedo! ¡No tengo que algo! ¡No vamos a parar! ¡Momento! ¿Para qué se sacan cadenas? ¡Va a ver encima de ti! ¡Niño, tienes que detener la cadena! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡No lo sé! ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! ¿Su cuchillo? ¡No hay otra opción! ¡No hay otra opción! ¡No funcionan! ¡Eso tenía que funcionar! ¡Su cuchillo! ¡Lo sé! ¡Pero te salvó! ¡Eso fue inteligente, niño! ¡La runa está libre! ¡Creo que lo logramos! Sí, vayamos a ver qué nos tiene preparado Tyr ¡Ay, no! ¡La runa de protección de Freya! ¡Desapareció! ¿Qué hacemos? Debemos continuar ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Niño ¡Ten! Un día en que naciste hice dos cuchillos mezclando metales de mi tierra y de esta Uno para mí y cuando estuvieras listo, otro para ti. Hoy es ese día. Ya soy un hombre, como tú. No, no somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y debes ser mejor que yo. ¿Entiendes? Nilo. Voy a ser mucho mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto, con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde está la verdadera fuerza de un guerrero. Jamás debes olvidar eso. Está bien. Vamos. En blanco. ¡Oye! ¡Oye! La runa, ¿la viste? Sí. ¿Estás seguro? Lo tengo. Confía en mí. De acuerdo. Apunta a la cara. ¡Dios! ¡No! ¡Si! ¡ microfono! ¡Sí! Era grande, pero no un rival para dioses como nosotros. He derribado más grandes. Troll de lucho. Sí, estoy confundido. ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? No. 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 ¿Quienes lo bastante digno para juzgar? Tu no opines, nosotros! Somos mejores! Aja. Cada día te pareces más a tu padre. Listo. Listo. Vamos Creo que me va a gustar ser un dios Vamos a donde queremos Hacemos lo que nos place Y ahora vamos a ir a ver a los gigantes Si, ahora que hemos aprendido esa runa de viaje hacia Jottenheim Podemos regresar a la puerta en la cima del pico Y usar el cincel mágico Nadie se interpondrá en nuestro camino esta vez ¡Vamos!